Buenas noches, gracias a la invitación de Julián para Idea Cultural, les tengo preparado un vals bien antigüito que se llama Tal Vez. Tal Vez, cuando de mí te acuerdes, sientas como un hechizo que te quema la piel. Tal Vez, cuando a veces me nombres, tu voz era un sollozo, un suspiro por mí. Tal Vez, te estás haciendo daño, mientras que a mí los años me hicieron olvidar. Tal Vez, abrazas a tu almohada, creyendo ver mi cara, que no verás jamás. Tal Vez, te estás haciendo daño, mientras que a mí los años me hicieron olvidar. Tal Vez, abrazas a tu almohada, creyendo ver mi cara, que no verás jamás. Tal Vez, cuando de mí te acuerdes, sientas como un hechizo que te quema la piel. Tal Vez, cuando a veces me nombres, tu voz era un sollozo, un suspiro por mí. Tal Vez, te estás haciendo daño, mientras que a mí los años me hicieron olvidar. Tal Vez, abrazas a tu almohada, creyendo ver mi cara, que no verás jamás. Tal Vez, abrazas a tu almohada, creyendo ver mi cara, que no verás jamás. Gracias, buenas noches, nos vemos en la próxima.